¿Tuviste la oportunidad de ver el debate presidencial ayer? ¿Escuchaste algo? ¿Sabes algo? La verdad es que no, che. ¿No lo viste? No. ¿Por? No, sino que no me llama la atención, digamos, para mí lo... Ninguno son... Bueno, digamos. ¿Vos votás? Sí. Sí, voto, pero no voy a votar. No voy a votar. Porque ninguno me convence. Ninguno me convence. ¿Viste las propuestas? ¿Estás saltando? Sí, todo. ¿Ninguno te representa? Ninguno me representa. Para mí no. Para mí, mi opinión, ninguna me representa. ¿Sabías que estaba el debate? Sí, sí sabía. Sí, sí sabía. La verdad vi un par de videos de Mireia y demás y... ¿Qué te parecieron? No, nada interesante. Vi el comienzo, la presentación y bueno, la verdad que hay tantos dichos de un lado o del otro que tuve que hacer otras cosas en casa. Compromiso, tenía videollamadas también y no pude continuar viendo. Así que... ¿Y en lo poco que viste, qué te pareció? ¿Te convenció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Nada, nada, porque más bardeo se dice ahora entre ellos que otra cosa, digamos. Así que no me pareció que sume, que sea productivo sobre todo para los jóvenes. Conmigo al futuro, al presente y al futuro. O sea, no sirve de nada tirarse roña, digamos, entre uno y otro. Aburrido. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hablar no se habló y la misma prensa lo dice. No se habló nada y bueno, repite lo que repiten en cada publicidad que hacen los partidos. Así que... ¿Cómo lo vio a los candidatos? ¿No los convenció a usted? ¿No los vio claro en el mensaje? Yo ya tengo definido un candidato, pero veo que no se explaya más. La actualidad de los problemas que pasó con Insurrales, con el tema del chocolate, no se habló nada. Así, apenita, lo tocaron. ¿Vio vacío entonces? Sí, yo creo que más estaba, más lindo estaba el otro debate de los vicepresidentes, porque había más cosas que se habían ventilado, pero en este muy, muy light, no se quería nadie decir nada, estaban ahí especulando. Por supuesto que ellos están viendo si se suman o no se suman votos. Y sí, sí lo vimos, lo vi con mi hija y la verdad, para mi punto de vista, desastroso. Muy gracioso, el peor de todos es el cordobés, creo que la Argentina es Córdoba nada más, así que bueno, nada. Si ganara él, calculo que seremos todos cordobeses. La izquierda, la verdad que se limitó solamente a hablar del yate, nada más que eso. Y los otros tres creo que estuvieron ahí, dentro del margen de lo que sabemos que iban a hablar y qué es lo que iban a decir. Bastante tranquilo Miley para lo que venimos viendo y no, más de lo mismo.